Hola amigos, ¿cómo están? En otra sección de Derribando Mitos me he dado cuenta que muchos de los que critican al capitalismo lo hacen bajo el pretexto de que te obliga a endeudarte que te obliga a sobreendeudarte que te obliga a utilizar tarjetas y vivir endeudados de por día básicamente eso bueno, yo les puedo hablar acerca de mi experiencia y en mi experiencia yo ocupo ropa de supermercado manejo un auto usado, mío pero usado mi teléfono es un teléfono Xiaomi tengo una tele de 32 pulgadas Smart TV pero de 32 pulgadas y trato de endeudarme lo menos posible y eso, que yo soy capitalista por excelencia adoro el capitalismo entonces, todo el que diga que el capitalismo te obliga a endeudarte es mentira eso tiene que ver directamente con las prioridades tuyas como personas con la educación que tú recibiste cuando joven cuando niño si tú tienes pésimas prioridades y decides gastar mucho más de lo que ganas eso no es culpa del capitalismo eso es culpa tuya por tener pésimas prioridades si tú ganas todos los meses 600 lucas y te compras un iPhone de un millón dos ese es problema tuyo yo, a mí me encanta el café pero no voy todos los días a Starbucks no uso mochila Headmaster no tengo un iPhone y yo que soy capitalista me encantaría tener uno y probablemente alguna vez lo tenga pero cuando lo tenga va a ser porque tengo la plata cuando tenga cubiertas otras necesidades así que no mientan el que tú te puedas endeudar o no el que tú vivas endeudado y que vayas al mall todos los días a gastar lo que no tienes no es culpa de este sistema es culpa de cómo te criaron y de cuáles son tus prioridades y agradece que tienes plata para gastar porque en otros lugares vamos a hablar de siempre lo mismo Venezuela, Cuba, Argentina, Perú, Corea del Norte ni siquiera tienes tiendas para gastar tienes que comprarle a los emporios que deciden vender en el Estado si tú te endeudas y gastas más de lo que tienes es culpa tuya no de este sistema te lo dice alguien que adora el capitalismo pero sabes cuándo y cómo gastar piénsalo hasta luego